Hola, buenos días. Mi nombre es Adoración León Moruno, trabajo como responsable de programas de cooperación al desarrollo para la Agencia Española de Cooperación en República Dominicana. Muy bien, mi nombre es Carlas Puigmartí, actualmente soy responsable de programas en la oficina de Costa Rica, pero he estado ocho años como responsable de programas en la oficina de Guatemala, donde he estado llevando los programas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. Mi nombre es Manuel Albacano, soy responsable de programas de cooperación en la OTC de República Dominicana. Mi nombre es María Morazo, trabajo en el área de innovación, empresa y desarrollo en la oficina técnica de la cooperación en Perú, aunque anteriormente estuve destinada a la oficina técnica en Ecuador, donde llevaba el área de desarrollo rural y crecimiento económico. Yo soy Tomás Marco, soy responsable de proyectos en el ámbito agropecuario en la OTC en Cuba, llevo trabajando ya en la agencia desde el año 2008, que estuve en Honduras durante varios años y ahora ya en Cuba. ¿Cuál es la primera experiencia en la OTC en la OTC en la OTC en la OTC? La experiencia fue impactante y de hecho cambió mi vida y reafirmó una vocación por la cooperación y por trabajar en la cooperación y el desarrollo muy vinculada al desarrollo rural. En el año 1997 comencé a trabajar con ayuda en Perú, en la provincia de Carabelí, que es una provincia muy desconocida del departamento de Arequipa. Y aquí tuve la oportunidad de abrir una área de desarrollo rural y un programa integral de desarrollo rural en los distritos de Acarí, Bella Unión, Chala, Atiquipa, Yauca, con un programa en el que el eje vertebrador era el desarrollo agroindustrial sobre la olivicultura y la diversificación también de la agricultura. Para mí fue una experiencia y una escuela de campo realmente fue comenzar a construir con la población local y también de coordinar con las instituciones peruanas en educación, salud y ya como digo, el eje vertebrador, la agricultura y la transformación de la aceituna, pero a la vez microcréditos, organización comunitaria, fortalecimiento de los procesos de planificación local con los municipios. Y bueno, de ahí, después también estuve trabajando en Perú como oficial de programas en los departamentos de las provincias de Chota, Cutervo, Banmamarca y Chiclayo. Y en el año 2001 llegué de nuevo a la Agencia Española de Cooperación en Panamá, donde he vivido y trabajado por mucho tiempo, primero como directora del programa de apoyo al sector rural y pesquero hasta el año 2007 y después como responsable de programas también del mismo sector. También tuve la oportunidad de trabajar en el año 2009 y 2010 en Paraguay como coordinadora de los programas de cooperación de la Agencia Andaluza de Cooperación en Paraguay y desde ahí tener una visión país y también trabajar directamente en desarrollo rural territorial con la gobernación de Itapúa. En el año 2011 regresé a Panamá, donde también en esta nueva etapa he tenido la oportunidad de trabajar con pueblos indígenas, en la educación bilingüe intercultural y agua potable y saneamiento, además de seguir a cargo de los programas de desarrollo rural territorial de cooperación con el gobierno de Panamá. Ahora me desempeño también como responsable de programas en República Dominicana en una nueva etapa en que el desarrollo rural en este país es una necesidad porque es un país donde hay una brecha entre lo urbano y lo rural pues muy patente y muy notoria y en esta nueva etapa vamos a trabajar con otros nuevos instrumentos como son las alianzas público-privadas o una territorialización de nuestras propias actuaciones en el país en áreas rurales y áreas donde los indicadores son más desfavorables. Bueno, en Guatemala, donde hay un problema de pobreza rural enorme y de seguridad y de desnutrición crónica donde más del 50% de los niños y niñas están desnutridos, pues es una de las líneas de intervención más importantes que tiene la cooperación española de ahora y desde hace ya tiempo. Y desde que me integré en la dinámica de la oficina he estado llevando los programas tanto de desarrollo rural que al principio era un foco más amplio, como después ya también de seguridad alimentaria. Pues llevo trabajando con Cooperación Española alrededor de 17 años. He trabajado en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, poquito tiempo, y en República Dominicana fundamentalmente. Comencé trabajando en gobernabilidad local, apoyando procesos de fortalecimiento institucional a los ayuntamientos y desde el 2008 en República Dominicana inicio con la responsabilidad en el sector de desarrollo rural. En principio trabajábamos con, sobre todo, temas de investigación agropecuaria. Aunque yo venía del sector de gobernabilidad, pues bueno, le doy un enfoque más multidisciplinar y trato de incorporar al trabajo los elementos que ya conocía de otro ámbito. En el corto plazo se transforma todo y empezamos a trabajar el desarrollo rural con enfoque territorial, que es lo más interesante que hemos hecho en los últimos años, que ha permitido que todos nuestros socios, tanto las instituciones públicas nacionales como otros organismos de cooperación internacional y las ONG españolas, pues puedan articular un trabajo conjunto en torno a este tema. Quizás la experiencia más interesante que me haya podido pasar en mi periodo de trabajo en Ecuador es que se aprueba justo en 2011 la Ley de Soberanía Alimentaria y en aquel entonces empezamos a apoyar el país en dos temas. Por un lado, el fortalecimiento de la política pública y el aterrizaje de esa Ley de Seguridad Alimentaria y, segundo, apoyan lo que tenía que ser la Estrategia de Intervención Integral, que se llamaba Intervención Nutricional Territorial Interinstitucional, que era luchar contra la desnutrición desde todas las posibles líneas que puedan afectarla, tanto en tema de salud, tanto en tema de educación, de diversificación productiva, de acceso a agua, fortalecimiento de redes territoriales. Y algo muy interesante era que era visto desde el territorio, ya no era una política solo nacional, sino que lo que pensaba era crear los mimbres en terreno para garantizar a futuro la disminución de la desnutrición en el país. Tema que, por otro lado, es muy importante, los índices son demasiado elevados todavía. Sí, bueno, ya te comentaba que empecé, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, después de terminar la carrera estuve haciendo investigaciones sobre preparación en multicriterio de proyectos en el ámbito de cooperación. De ahí fui a Honduras con una ONG que se llama Fundación Etea. Estuve trabajando en Honduras durante dos años con la Fundación. Posteriormente me contrató la agencia para llevar un programa en el occidente de Honduras, que estaba muy vinculado al tema del café. Y, posteriormente, me fui a Cuba a llevar los programas de desarrollo agrario. Bueno, como líneas relevantes no podría decir, pero sí de un salto cualitativo que creo que empezamos a trabajar desde el año 2006-2007, y es evolucionar de los proyectos de desarrollo agrícola a la construcción de políticas públicas para el sector rural, para el desarrollo rural. En este sentido, muy ligado al fortalecimiento institucional, a la elaboración, a la construcción de normativas de apoyo para el sector y de trabajar también con las organizaciones de los pequeños, micros, productores, agroindustriales y federaciones de pescadores artesanales. Este salto cualitativo, pues, creo que ha sido relevante como experiencia de cooperación con el país. Son procesos mucho más largos, más enriquecedores, también más integrales, más complejos y han abarcado el conectar desarrollo rural, desarrollo de la agroindustria rural, utilizando o priorizando la agricultura orgánica y con un enfoque y una mirada desde la seguridad alimentaria y nutricional. Hay un enfoque ahora de priorizar totalmente el tema de seguridad alimentaria. En Guatemala, por ejemplo, se ha puesto en marcha el apoyo a lo que se llama el Scaling Up Nutrition, que es toda una estrategia de apoyo para impactar de una forma más rápida en los indicadores de desnutrición. Y esa me parece una estrategia muy interesante, pero yo quería poner el énfasis en que las soluciones, al final estamos hablando de un problema de pobreza estructural y las soluciones deberían pasar por estrategias de desarrollo del área rural y que hemos estado realizando intervenciones en todos los países, concretamente en Guatemala, hemos hecho una serie de intervenciones muy exitosas, con fuerte impacto, y que la cooperación española debería seguir trabajando en esta línea, capitalizar el trabajo que se ha hecho, ahora que hay una coyuntura donde el gobierno quiere desarrollar una política pública de desarrollo rural y de lucha contra el hambre y está tomando en buena medida todo el trabajo que se ha hecho de modelo de trabajo que se ha hecho desde la cooperación, pues la cooperación española debería seguir apoyando estos procesos. En particular para mí, yo creo que tanto en República Dominicana como también en Centroamérica, pienso que el apoyo de la agencia a todos los países de Centroamérica y República Dominicana en el marco del SICA a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial, la ECADER, ha sido muy significativo. Yo pienso que hemos hecho un magnífico trabajo de articulación, como te digo, de socios, de actores, y en el caso particular de República Dominicana, yo considero que hay un interés por parte de las instituciones públicas de trabajar de esta manera. entienden que en los territorios rurales hay una oportunidad de crecimiento, se ha cambiado de paradigma, ya no se habla de problemas, sino que se habla de oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de crear riqueza, y el entusiasmo que han generado las instituciones públicas acompañadas con nuestra cooperación y a la que se han sumado las ONG españolas, pues no ha permitido que el enfoque territorial en el desarrollo de los territorios rurales sea una realidad, que en otras ocasiones no lo habíamos visto. Pues un poco en la línea de lo que acabo de decir, creo que toda la lucha, el garantizar la soberanía alimentaria, entendida como la producción en el propio país, o sea, garantizar la seguridad alimentaria en el propio país versus la comercialización, y el tema de la lucha contra la desnutrición es un tema vital, sobre todo por el peso que puede tener en el PIB y en el desarrollo del país tener gente que el día de mañana no pueda estar, por temas de no haber estado nutrido, no pueda tener acceso a un empleo o a unas condiciones de vida mejores. Para mí, sin muchas dudas, en América Latina por lo menos, la línea de acción es el desarrollo rural. Las dificultades es ver que el concepto de desarrollo rural, si finalmente es desarrollo rural territorial, cómo se define ese desarrollo rural territorial, y sobre todo que las contrapartes en los países entiendan el concepto y se lo apropien. Bueno, más que anécdotas, yo me quedo con las primeras impresiones cuando llegué a Perú, como joven cooperante, porque anécdotas tendría muchas, pero en este momento lo que recuerdo fue cómo me impresionó y me impactó ver los Andes, cómo la gente podía vivir con tan poco, las necesidades que yo sentí de desarrollo y las necesidades que yo sentí de realmente de que la gente necesita alimentarse mejor, de que había muchísimo por hacer o de que estaba casi todo por hacer con esa primera visión y también del potencial productivo que tiene América, del potencial que tiene para producir alimentos. Recuerdo que cuando vi la primera planta de aceitunas, el primer olivo, que según me contaba producía 10.000 kilos de aceitunas, pues era algo que, una exageración, algo que parece imposible, en España pues no hay esas proporciones y de alguna forma yo creo que refleja que hay una gran capacidad y potenciar fertilidad para producir alimentos y a la vez hay mucha población desnutrida y que carece de lo básico y ese es nuestro trabajo, el revertir o el apoyar para que estas situaciones se reviertan. Sí, bueno, Guatemala tiene una región que le llaman el Corredor Seco, esta región es tristemente conocida porque tiene problemas de crisis alimentarias cíclicas, cada dos o tres años tiene una crisis alimentaria. En el 2000 hubo una crisis muy fuerte y eso provocó varias muertes por hambre y eso hizo que la cooperación española focalizara como una de las zonas más importantes de intervención. Allí es una de las zonas donde yo he trabajado más, estos casi ocho años en responsable de programas ha sido una de las áreas. Recientemente, hace dos años más o menos, dos años y medio, hicimos una visita con el embajador. El embajador quería salir de los papeles y conocer el terreno y conocer, bueno, cuando hablamos de las cosas, conocer concretamente cómo son estas cosas. Y yo pues le dije, ¿cómo quieres que te organice esta visita? No, no, yo quiero ver realmente la realidad, aunque sea una realidad dura. Y le montamos una visita a lo que le llamamos el corazón del Corredor Seco. Allí es donde golpeó esta crisis del año 2000 y allí es donde se han focalizado muchas de las intervenciones de la cooperación española. Antes pasamos por el centro de recuperación nutricional que hay en la zona. Bueno, esto sería, digamos, la imagen tremenda que vamos con el embajador y un niño de cuatro, casi cinco años, ¿no?, en un estado de desnutrición agudísima, con, bueno, se va a proponer el tamaño, era el equivalente a mi hija de dos años en ese momento. El niño ya estaba perdiendo la piel, se le estaba cayendo la piel, no lloraba, no tenía ningún tipo de actividad, estaba prácticamente así pasivo. Y es que la desnutrición, cuando llegamos a esos extremos, tiene esa... La desnutrición aguda, el hambre, es muy silenciosa, ¿no? Para llorar necesitas energía, necesitas fuerza, y los niños desnutridos ni lloran, ni juegan, ni hacen nada, ¿no? Y lo pudimos ver con el embajador. La parte positiva es que después de esta visita fuimos a esta región, es una microcuenca que se llama Microcuenca Oquén, donde allí fue donde golpeó más dura la crisis alimentaria del 2000, y donde se concentraron las actividades, y pudimos ver cómo, además es muy gráfico, porque hay una zona que no se ha podido trabajar porque es propiedad de un latifundista, esa zona no se ha trabajado, y en cambio el resto de la cuenca ha sido reforestada, y se ve todo verde, se ven las casas con aljibes, captación de agua, se veía todos los sistemas de huertos familiares, se ven las casas ya con los pavimentos en el suelo, y tú miras la microcuenca y ves la parte donde no se ha trabajado, que sigue siendo una zona súper árida, ¿no? Que se ve fea, ¿no? Y la otra ya mucho más atractiva. Esta zona, a pesar de que el año pasado hubo otra vez crisis alimentaria fuerte en Guatemala, de esas cíclicas, esta zona que era recurrente casi no tuvo ningún caso, ¿no? Entonces, parece que alguna cosa buena hemos hecho en ese proceso. Pues en particular, yo, bueno, yo tengo un muy buen recuerdo de las reuniones, el sector público agropecuario dominicano es un sector amplio, a veces no tan vinculado como quisiéramos, y el trabajo que hemos hecho ha permitido que veamos en la misma mesa al ministro de Agricultura, con los directores de cada uno de los departamentos, a los responsables del Instituto Dominicano de Investigación Agrícola, al viceministro de Extensión Agropecuaria, al director del Consejo Dominicano de Café, del Consejo Dominicano de Pesca, tratando los temas que les son comunes y planificando una actuación conjunta. Al final, el ciudadano, en este caso los productores, no entienden de dónde vienen los servicios públicos de apoyo. Lo que entienden es que necesitan resolver sus problemas o ser acompañados en su desarrollo. Y por primera vez he visto a todas estas autoridades locales responsables del sector, conjuntamente trabajando y conversando, y eso para mí ha sido una satisfacción enorme. Bueno, anécdotas, siempre normalmente la gente va por el chiste más fácil, por una anécdota un poco graciosa. O sea, quizá yo la anécdota más interesante que ha sido estos últimos años ha sido toda la negociación que se ha tenido con el gobierno cubano para implementar todo el trabajo de cadenas de valor y que finalmente ellos ahora se están apropiando. Y más que una anécdota, es una posición laboral muy interesante que yo creo que hay que retomar. Hombre, yo creo que sería súper interesante hablar con el gerente de la... Bueno, voy a decir dos gerentes de mancomunidades que son los que han llevado todo el proceso de intervención en el territorio, ¿no? Que es Adolfo Vázquez, que es el gerente de la Copancho Ortí, en esta área, ¿no? Que es el corredor seco y donde estaba toda esta situación. Y luego, otra mancomunidad que queda en el extremo opuesto del país, tocando ya con México, que es la zona del altiplano, donde hay una serie de problemas. Bueno, el altiplano tiene las tasas de desnutrición crónica, ¿no? Más altas de todo el país, ¿no? Él se llama Ediverto Fuentes y también es el gerente de otra mancomunidad, que se llama Mancuerna, y también han estado desarrollando todo intervenciones relacionadas con la seguridad alimentaria. Bueno, los responsables del enfoque territorial para el desarrollo de los territorios rurales, en este caso sería, desde mi punto de vista, el viceministro de Desarrollo Rural, Ismael Cruz, el viceministro de Extensión Agropecuaria, Leandro Mercedes, la representante de los grupos de acción territorial, en este caso de Centroamérica República Dominicana, Oneida Félix, y el responsable de la plataforma de ONG españolas para la promoción del desarrollo con enfoque territorial, que es Antonio Benete, de la ONG CESAL. Quizá por relación directa yo os diría que la persona es Luis Felipe Magdariaga, que trabaja en el Gobierno Provincial de Santiago, y es el que directamente conmigo personalmente ha trabajado de codirector de los programas de cadenas de valor en Santiago, y yo creo que es una persona que puede hacer una entrevista muy interesante y yo os puede aportar mucha información. Yo pienso que al final estamos trabajando sectores, pero los sectores no son estamentos, las fronteras son abiertas, no son compartimentos estancos, sino que hay que abordarlos con enfoques multidisciplinares. Todos tienen algo que aportar. Aquellos que vengan de la academia pueden darse baños de realidad. Aquellos que trabajamos en los territorios, darnos baños de academia. Aquellos que son juristas pueden apoyarnos en temas de normativa. Aquellos que vienen de gobernabilidad pueden apoyar procesos de fortalecimiento institucional. Es decir, el desarrollo rural con enfoque territorial permite que todos y todas puedan trabajar. Producido por el corazón, Aquellos que van a la innovación. Continuar y podrán acertar. La primera es la tecnología. La academia es una mayoría de los sectores. Es decir, el desarrollo rural con enfoque territorial es una mayoría de los sectores que van a la vida. Gracias.